Está probado que los niños con problemas de hiperactividad y conducta tienen en realidad un gran coeficiente intelectual. Estos pequeños con habilidades diferentes ahora tienen talleres exclusivos para pasar las vacaciones y canalizar bien esa energía y también gran talento que tienen. Quizás su niño sea inquieto, hiperactivo, un tanto rebelde o tal vez un niño con habilidades especiales. No crea que para ellos no existen las vacaciones útiles. Más de una opción hay. Aquí, un entretenido resumen. ¿Estamos con miedo? No. 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 ¿Estamos listos para saltar? Sí. Bueno, lo dejo a ustedes porque yo no voy a saltar. Mira la cámara. Saluda. Chao. ¡Ya! 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 ¡Vamos! Inde la casa, sumamente inquieto. Se ha disciplinado por nuestros valerosos integrantes de la Brigada de Fuerzas Especiales. Le he traído a él porque su conducta es un poquito baja y le he traído a él para que... ¡Es hiperactivo! Recontra hiperactivo, recontra hiperactivo. Y pucha, está emocionado. Cada vez que viene acá, quiere regresar. Se levanta de temprano. Ahí está ahora tranquilo. Ya está tranquilito ya. A ver, ¿tu cara de tranquilo? ¡Oh! ¿Tu cara de hiperactivo? ¡Ah! Porque era bien movido. Ahorita es más tranquilo. ¿Otro hiperactivo? Ajá, sí. Y obedece un poco más. Ahora, a ver, ¿es ahora ya estás tranquilito? Sí, dice. Ahora ya está santito ahora. Todos hechos unos minicomandos que aprenderán las actividades que realiza nuestro valeroso ejército. Natación de combate, primeros auxilios, apertura de paracaídas y cómo descender de un helicóptero son algunas de las clases que recibirá. Me esfuerzo también el carácter, ¿no? Porque hay unos pequeños que son hiperactivos, que son rebeldes, pero acá los ponen en regla. Sí, realmente sí. Eso tiene razón. Aquí el pequeño viene también, ¿no? Saliendo de vacaciones. Ya se quedaron ellos tranquilitos, ya llegan a la casa totalmente cansados, relajados. Relajados, o sea, sí. Ya la madre va a estar más tranquila en la casa. ¡Hace un impulso! ¡Hace un impulso! ¡Ya! ¡Listo! Los brazos, los barros, las piedras, las piedras. ¿Las manos? ¿Las manos? ¿Las manos, las manos? No, me raspaba un poco. Para nuestro bombín, como lo llaman en la promoción del Colegio Leóncio Prado, inscrito en el curso del Ejército, no vale mano que duela. Así que no se da por vencido y prueba la técnica rapé. ¡Vamos, bombín! ¡Vamos, bombín! ¡Llegué la narra, bombín! Vamos a colocar los snapples. Este es el snapple de seguridad. Con este snapple y con esta cuerda no te va a pasar nada. ¡Vamos, bombín! Niños y adolescentes desde los 7 hasta los 17 años podrán formar su carácter participando del curso de verano Minifuerzas Especiales que ofrece el Ejército en la Base de las Palmas. Sin duda, lo que más curiosidad genera en los pequeñines es el lanzarse desde la Torre de Paracaidistas, que tiene una altura de 10 metros. ¿Cómo así te animaste el taller? No sé, me encanta hacer todo eso. ¿Sí? Sí. ¿Un poquito de miedo? Sí, pero cuando ya lo haces todo pasa. ¿Qué pasa de ella, primero de ella? No, él, él, primero de ella. ¿Listos? Sí. Ya, vamos. En la familia de Sebastián, los militares están presentes. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! Y este pequeñín de tan solo 7 años demuestra que será el próximo en vestir el uniforme. ¿No has gritado? ¿No te dio miedo? No. ¿Tú normal? Sí. ¿Y cómo así? ¿Te gusta mucho la vida militar? Sí. Pero si estos niños me demostraban que el miedo ni se asoma, no quedaba otra que demostrar lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Listo estará usted? Pero yo no estoy lista. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Bueno, si los niños pueden, yo puedo, ¿no? Claro. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Ejemplo 2? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Periodismo adelante. Ya. No voy a vomitar, ¿verdad? ¿Listos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ya! ¡Ya pasó lo peor! ¡No! ¡Facilitos, no sin que miedo! ¡Cója tan poco! ¡Ya, hay que repetirlo! ¡No! ¡Ya no! ¡Me he grabado, hay que repetirlo! ¡No! ¡Tú saltas, Oscar! Y de ese pequeño, pequeñísimo vértigo, pasamos a los cursos de la noche.